Actividad que se viene para este viernes 7 ¿Nos comentás un poquito acerca de esta actividad? Sí, así es, este viernes 7 A partir de las 9 de la noche Nos vamos a estar presentando En la sala de la Estudio Secretaría de Cultura La ex Casa de la Historia A partir de las 9 de la noche Con el tercer ciclo de jazz Que se va a estar llevando a cabo Con las bandas de General Roca La Esperanza de la Calzón Y cierra la banda de la gente La entrada es dura y repita Y bueno, está invitada toda la familia Para disfrutar de este tercer ciclo de jazz Que va a estar muy interesante Bien, tercera vez consecutiva Que se realiza este evento A cargo de quién se encuentra el evento Lo estoy organizando yo Junto con la subsecretaría de Cultura Que aprovecho para agradecer A la coordinadora Mariela Y al director Daniel Que Daniel Faure Que han dado todo su apoyo Para que todo esto se lleve a cabo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video